Quienes hoy se echan las manos a la cabeza porque el señor Marlaska no dimite tras la decisión judicial que obliga al Ministerio del Interior a reponer en su puesto al coronel Pérez de los Cobos desconocen en realidad la naturaleza misma del régimen en el que vivimos. Antes incluso desconocen que la utilización de los cuerpos policiales dependientes del Ministerio del Interior y asignados a juzgados y tribunales como herramienta de la instrucción penal es un útil instrumento para orientar, manejar o directamente obstaculizar la investigación y estructura cuando ello conviene. Porque lo que se llama ahora policía judicial en realidad no son sino unidades del cuerpo dotadas económicamente y dependientes orgánicamente del mismo Ministerio del Interior que ordena a sí mismo sus destinos y ascensos. Marlaska sin embargo sí lo sabe y muy bien porque lo sufrió en sus carnes en su etapa de juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando la operación que dirigía para desarticular la trama de extorsión de la banda Aeta fue malograda por un chivatazón de la propia policía judicial en época en que las negociaciones con el gobierno estaban muy avanzadas y una acción así no convenía para nada porque podría desbaratar esas negociaciones. Era el denominado caso Faisán al que daba nombre el bar donde se cobraba las cantidades exigidas en concepto del denominado impuesto revolucionario. Ahora simplemente utiliza su experiencia como juez en aquel caso para usarla a su favor una vez convertido en ministro. La inexistencia de una auténtica policía judicial sólo dependiente de jueces y magistrados es lo que tiene. Obstaculiza la instrucción penal e impide particularmente la investigación de los ilícitos cometidos en ejercicio del poder político al depender en última instancia de éste que naturalmente pone todas las trabas posibles al esclarecimiento de unos hechos delictivos que le pueden afectar. Las ataduras de la justicia al poder político sabemos ya que son múltiples y van más allá del control directo sobre los jueces forzando y condicionando la actuación de todos los operadores jurídicos e intervinientes en el proceso judicial. Este es el caso de la ausencia de una auténtica policía judicial. Esa ausencia de policía judicial auténtica y la configuración de la única existente como cuerpo exclusivamente administrativo es una atadura más que impide la independencia judicial. Pervierte además la seguridad como bien jurídico deseado al amparo con el prestigio de los cuerpos policiales y lo transmuta en simple instrumento de la clase gobernante. Poco importa que se trate de policía estatal, guardia civil, policía autonómica, local o aún fiscal ya que la diversidad administrativa incluso cuando la agencia tributaria ejerce como auténtica policía en ocasiones también al servicio de juzgados y tribunales no supone separación en el ejercicio del monopolio de la fuerza sino simplemente multiplicar su actuación arbitraria en función del amo al que sirven. Esta ausencia de policía judicial verdadera al servicio orgánica, funcional y económicamente tan sólo de jueces y magistrados imposibilita absolutamente la depuración de las responsabilidades penales en aquellos delitos en los que directamente se ve afectado como sujeto activo del ilícito los titulares del poder político o sus atláteres. Si los mandos de la policía judicial son designados por el ministerio del interior y además éste es el que confecciona su presupuesto y lo dota de medios materiales, la ascripción formal al órgano judicial de una determinada unidad policial de investigación será en todo caso papel mojado. Las órdenes de indagación se interpretarán y ejecutarán de manera autoprotectora indefectiblemente de tal manera que llegue al instructor la información en la forma cantidad y sentido que interesa a quien posee el control jerárquico y económico de los propios investigadores. En definitiva sin policía judicial dependiente del órgano de gobierno de la justicia la actuación de los distintos cuerpos policiales se convierte en útil el instrumento para garantizar la impunidad de los poderosos.